Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, quiero en realidad darles un agradecimiento a todo Pelarco por el gran apoyo que le han dado a mi marido en esta elección. Siento que es un hombre que se lo merece, ha trabajado muchísimo por esta comuna, ha dado todo lo mejor de sí y ha seguido trabajando. Gracias.